Amigos, ahora sí les tengo algo súper especial porque estuve conversando con el papá de Julio Lugo y también pude conversar ahí un poquito con el pelotero Julio Lugo. Veamos qué nos tuvo que decir. Bueno, mi gente, hoy les tengo algo súper especial porque estoy aquí con el padre de Julio Lugo, quien también se llama Julio. ¿Cómo está usted? Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias por su entrevista y saludo para toda su radio audiencia y teleaudiencia. Muchísimas gracias a usted por sacarle su tiempo y siéntanos aquí con nosotros. Háblenme un poco de la formación de Julio. ¿Cómo era él cuando niño? Bueno, desde pequeño nosotros jugábamos béisbol con el equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con la selección de Barahona, Amatel. Él se iba siempre conmigo a ver los juegos y desde pequeñito a los 6 años, a los 7 años, él comenzó a tomar actividad en el béisbol. Realmente, cuando tenía 8, 9 años, él me decía, papi, yo voy a ser un jugador de Grandes Ligas, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Y, oye, él trabajó mucho, trabajó mucho, trabajó mucho y se dedicaba, se levantaba, hacía su ejercicio, me acompañaba a los ejercicios y él era un niño muy dedicado. ¿Usted nunca tuvo que arrastrarlo a la cama? ¿Ven que tienes que practicar? No, él siempre se paraba. Quiero que sepas que se levantaba primero que yo. A veces íbamos a jugar en la zona. Nosotros íbamos de Barahona a jugar a Enriquillo. Enriquillo es una comunidad a 50 kilómetros de Barahona, en la suroeste. Y yo le decía, íbamos a jugar mañana domingo en Enriquillo. Y él, a las 6 de la mañana, estaba levantado para irse. Sí, sí. Él era así, animado, le gustaba la pelota. Y él estuvo viviendo una época con su abuela. Nosotros vivíamos en diferentes ciudades por estar trabajando. Y siempre a los 11 años se iba al estadio solo. Entonces a la abuela no le gustaba que él fuera. Pero te digo una cosa, todo el tiempo vivía llamándome para que le dieran el permiso para ir a jugar. Y mira el ejemplo, un gran jugador. ¿Cómo usted se siente de verlo jugando? O sea, todos los equipos que ha jugado. La gran carrera que ha tenido. Bueno, quiero que sepa que para cualquier padre, tener un anillo de Grandes Ligas, de World Series, tener un hijo en las Grandes Ligas, eso es una satisfacción inmensa. Inmensa, inmensa, realmente. Tener un hijo en la Grandes Ligas es un regalo de Dios que cualquier padre anhela. ¿Es buen hijo? Maravilloso, maravilloso. Es un hijo que cuando no puede hablar conmigo siempre me está mandando un texto. A mí me gusta trabajar. Yo sigo trabajando. Yo tengo una compañía en Long Island. Y él hace tres años me dijo, papi yo tengo una casa en Tampa Bay, pero una mansión al lado de la playa. Yo quiero que tú te vayas a pensionar ahí y vivas ahí. Y yo soy que no quiero. Porque yo digo que si yo me pensiono a los dos años me muero. Porque yo voy a seguir trabajando. Mi papá trabajó hasta los 87 años. ¿Te quieres sentir sí? O sea, útil todavía porque está un... todavía está duro como que él dice. Sí, sí, sí. Así que... Es comunicativo. Todo el tiempo tiene una sonrisa conmigo. Todo el tiempo. Así que... ¿Cuando niño era travieso, tranquilo? ¿Cómo era? Era una maravilla. Un poco travieso. Si tú me dijeras el hermano que es piche, Rudy, Rudy, ese sí era travieso. Pero este Julio, que yo le digo Julie, le digo Julie, fue dedicado en la escuela, en todo. Fue un tipo respetuoso, amoroso y bien, bien formado. El nombre es el mismo nombre. ¿Eso fue planeado que siempre a su hijo le va a poner, por lo menos a uno de ellos dos le van a poner Julio? Sí. Eso fue una idea. Habíamos pensado que si era hembra le íbamos a poner Rina. Pero si era macho era Julio. Entonces, se llama Julio César, como yo. Pero realmente eso fue un plan de familia. Bueno, nada. Muchísimas gracias. Ojalá y algún día sí ya pueda ir a su campaña, a descansar. Ajá. Pero yo sé cómo quedan los padres. Nunca quieren descansar. Quieren seguir trabajando. Bueno, yo quiero trabajar algo más. Sí. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Y... Felicidades en su programa. Saludos a su... A los seguidores del programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con más de La Chica Deportes. Bueno, mi gente. Continuamos con La Chica Deportes. Ahora estoy con Julio Lugo. Acabo de hablar con tu papá. Me habló maravillas de ti. No sé por qué. No, mi papá y yo, gracias a Dios, tenemos una relación muy estrecha. Me siento muy orgulloso de tener el papá que tengo y mi mamá también. Y gracias a todos, gracias a Dios, ha salido bien en nuestra familia. Él me habló de que de muy temprana edad siempre te gustaba la pelota. Te levantaba temprano a ir a jugar. ¿De dónde vino esa hambre para ser pelotero? Yo creo que yo nací con ese sueño. Desde que tengo sentido de razón. Sabía que iba a jugar en la Grandes Ligas. No sabía que todas las cosas iban a salir tan... tan bien como gracias a Dios han salido. Pero siempre he tenido ese deseo. Me gustó mucho la pelota desde que yo era pequeñito y tenía esa ansiedad de jugar. ¿Tenías algún equipo con cual querías jugar? Bueno, me gustaban los Mets. Siempre he sido un fanático de los Mets. Pero en Santo Domingo nosotros nos cambiamos de equipo. Cuando hay muchos dominicanos en equipo, entonces nosotros llegamos. Me recuerdo que era... Cuando yo estaba jovencito, eran los Blue Jays. Y ese era el equipo que me gustaba. Pero siempre me gustaban los Mets. Sí. ¿Cómo tú te sientes bueno jugando contra ellos hoy? No, es un orgullo. Es bien satisfactorio. Saber que tú has tenido la oportunidad de jugar aquí en un estadio de Grandes Ligas. Y es muy satisfactorio. Y tú eres como que uno de esos peloteros que tiene suerte para estar en buenos equipos también. O sea, con Boston, ahora con Atlanta que están en competencia. Bueno, sí. Los equipos siempre tienen jugadores que puedan, como decimos nosotros, resolver a la hora que se necesita. A veces quizás tú no estás jugando bien. Pero cuando la hora cuenta, hay los jugadores que tienen la experiencia y les gusta jugar. A mí me gusta jugar. Yo no juego solamente porque nosotros ganamos buen dinero. A mí me gusta jugar. Y he tenido esa dicha. Esta noche aquí en el estadio de los Mets es la noche latina, la fiesta latina. ¿Cómo tú te sientes siendo latino, representando a los latinos en Grandes Ligas? Es un orgullo. No todos los latinos tenemos una oportunidad de representar un país. Yo represento mi país, mi pueblo, Barahona. Que yo he sido uno de los pocos peloteros que hemos salido de allá. Entonces, para mí es un orgullo poner esa banderita de Barahona en alto. Bueno, tengo que decir que estaba hablando con tu papá. Yo tengo mi familia ahí también. Bueno, mi familia de paraíso, pero tengo familia de los lejeres. Lo tienes conocido. Estamos cerca, estamos cerca. Sí, claro que sí. Dime, fuera de la pelota, ¿qué te gusta hacer? Me gusta leer, me gusta ser papá. Me gusta cuidar a mi chiquito, jugar, llevarlo a la escuela. Yo soy un papá que me gusta ser un papá. No solamente por el deber que tenemos, sino me gusta. Me gusta compartir con mis niños, me gusta mucho la playa y me gusta la música. ¿Qué clase de música te gusta? Me gusta mucho el merengue, la salsa. Me gusta mucho. ¿Te traerías a cantante? No. ¿A Lodotel? No, 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 no. No me vamos a quedar. A mí me gusta oír, lo cantar y muy bien, pero no cantar. Si tú te pudieras pasar un día con una celebridad, ¿quién sería? Jennifer Lopez. Me imagino por qué, pero por qué. No, no, viene del Bronx, ha sido una muchacha trabajadora, es una mujer muy elegante y tiene su trayectoria como yo. Yo tengo mi trayectoria de aquí, vine a Santo Domingo, vine a Nueva York y me gustaría, la he conocido, pero me pareció muy simpático. Bueno, tenemos esto en común. Sí. I love J.Lo. Sí. Me encanta. Sí, me gustaría ella. Otra persona que me había encantado conocer a Michael Jackson, pero ya con él no puedo. No, pero sí le puedes pasar la música a tus niños. Sí. Y por último, si yo te pudiera conceder tres deseos, ¿cuáles serían? Bueno, ya tengo uno. Me gustaría que todos los niños del mundo nunca pasen hambre, que no estén enfermos y que todos nos llevemos bien. Porque ya, gracias a Dios, estoy en salud, mi familia está en salud y eso es lo más importante. Bueno, nada, Lugo, muchísimas gracias. Y los deseos, dime si me los va a cumplir. Bueno, pues voy a tratar, porque yo tengo así la varita mágica, la varita mágica. Voy a decir, ojalá eso es lo de los niños, eso creo que ustedes como peloteros pueden hacer mucho. ¿Tú tienes alguna fundación, ayuda a alguna fundación? Háblame de eso. Sí, nosotros tenemos una fundación en Santo Domingo y nuestra idea es llevarles, ahora estamos llevándoles juguetes, medicinas a todos los niños. Todos los años, nosotros tenemos ya nueve años haciéndolo, todos los años en diciembre nosotros llevamos doctores para allá para Santo Domingo. Llevamos dentistas, ginecólogos, pediatras, oculistas. Y los seis de diciembre llevamos juguetes para nosotros. Nosotros teníamos dos mil niños este año en Varaona, que es mucho allá porque Varaona no es muy grande. ¿Y cómo se llama la fundación? Fundación Julio Lugo. Fácil. Imagínate. ¿Tienes un website y eso que la gente pueden entrar? Fundación Julio Lugo. ¿Y la gente pueden donar ahí también? Claro, claro que sí. Ya lo saben. Fundación Julio Lugo, entren ahí en la website para ayudar y tratar de cumplir esos deseos que dijiste. Algún día lo vamos a cumplir. Si Dios quiere, nada. Gracias y suerte por ahí en el play. Un saludo por favor ahí a la gente de La Chica Deporte. Saludos para mi gente de La Chica Deporte. Quédense ahí, no se vayan. Qué lindo. P! P!